Y vamos a bailar sabrosito La guiaza La guiaza La guiaza Vamos a bailar Con todo el sabor y el estilo En los sueños oaxaqueños La rebeldía La rebeldía La guiaza Y a seguir bailando Y a seguir gozando Con más y mejor Cuando te veo con la luz azul Mis ojos sin querer van hacia ti ¿Por qué no te pones más la luz azul? ¿Por qué no te pones más la luz azul? Que malas son, que malas son Que malas son las mujeres Que buenas son, que buenas son Que buenas son cuando quieren Que malas son, que malas son Que malas son las mujeres Que buenas son, que buenas son Que buenas son cuando quieren Y esto va para toda la república mexicana Cuando te veo con la luz azul Mis ojos sin querer van hacia ti ¿Por qué no te pones más la blusa azul? Qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres Qué buenas son, qué buenas son, qué buenas son cuando quieren Qué malas son, qué malas son, qué malas son las mujeres Qué buenas son, qué buenas son, qué buenas son cuando quieren Y esta es la música Que engrandece Tu imaginación A gozar Y a bailar Con sabor Candente Y a bailar Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti Amor es el pan De la vida Amor es la cosa divina Amor es un algo sin nombre Y obsesiona al hombre Por una mujer Yo vivo obsesionado contigo El mundo es testigo De mi frenesí Por mal que se oponga al destino Serás para mí Ay para mí Por alto está el cielo en el mundo Por hondo que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti Sabroso Y para todos ustedes Y ahora con más sabor Digital Subtítulos en el mundo Que mi amor profundo Pero... Y ya está más Sebalto en el mundo Porque no vas a volar ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni por dónde voy ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni por dónde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos, morena, ángelos de luz El sol me irá un finito, y el mundo es tan pequeñito ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni por dónde voy ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni por dónde voy No importa saber quién soy Ni de dónde vengo ni por dónde voy No importa saber quién soy Ni de dónde vengo ni por dónde voy Lo que yo quiero son tus lindos ojos, morena Camperos de luz El sonríe a lo infinito El mundo es tan pequeñito No importa saber quién soy Ni de dónde vengo ni por dónde voy No importa saber quién soy Ni de dónde vengo ni por dónde voy Mi estimado Julio lo baila así Volumen Radio Volumen Radio A la estilista de las estrellas Juanito Y soltando a su parejita Suelte la mar que se defienda Y baila en el ladito Le doy, le doy, le doy, le doy, le doy ¡Señora de la noche! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Ven a la semana que estamos en fiesta! Detectado, GTS Super Grupo Juárez Lástima Lástima Lástima